¿Qué es la primera vuelta? Con unos equipos fuertes, después ganamos varios partidos consecutivos y sí es cierto que al final no lo hicimos del todo bien. Terminar puntuando y con dos partidos en los que hemos conseguido sumar puntos, creo que está muy bien. Y el equipo está fuerte, está convencido del potencial que tiene y hoy está nuestro objetivo que sigue cerca, que es entrar en Copa. Sí, bueno, también fue el inicio de la liga, sí, al final tienes que medirte contra todos los rivales y que sean al inicio o al final es indiferente. Que vengan todos juntos, pues está bien, al final te tienes que medir, ya te he dicho, y con muchas ganas de que llegue el derbi y de que lleguen los demás partidos. Sí, bueno, motivación nunca hace falta en ese partido, los derbis, siempre es un derbi, siempre es bonito jugarlo, las gradas se llenan, viene muchísima gente y pues con muchas ganas de hacerlo bien. Sí, siempre es muy importante que venga gente a animar, que venga gente a ver y pues eso, darle un poquito de soporte al fútbol femenino. Que esté lleno, como siempre se llenan los derbis, pues es muy bonito, se ve muy bien la grada llena de azul y blanco y ojalá se llene como siempre.